Ailén Armada continúa obteniendo importantísimos logros en nombre de la Argentina y de nuestra ciudad. En esta oportunidad regresó del sudamericano de Cali, Colombia, trayendo la medalla de oro en lanzamiento de la bala. Fue recibida por una multitud ansiosa que la esperó fuera del Palacio Municipal para felicitarla por su desempeño. Es una experiencia más, ayuda como siempre, ya teniendo el lugar que es Cali y el objetivo del año que viene es el Mundial, que es en Cali. Así que, no sé qué convencirte. Como que ya tengo visualizado cómo va a ser el clima, la gente, todo eso que a la competencia ayuda muchísimo. Bueno, el sábado tuve lanzamiento de disco, en donde venía con una performance más o menos. Había arrancado con un nulo, después con un lanzamiento de 38 metros, otro nulo y en la reclasificación, sexta. El cuarto lanzamiento ya fue nulo y después, recién en el quinto, pude meter de 42-60, que es con el lanzamiento que gané la prueba. Y después el último tiro, que fue de 46-08. Y con eso me alcanzó como para el primer lugar. Sí, la verdad que es mucho, digamos, porque fue la única medalla de oro que obtuvo el seleccionado que viajó. Así que, muy contenta. Y se armó un grupo bastante unido, por suerte. Los profesores confiaban demasiado en nosotros, así que nos daban un poco más de libertad que en otros torneos. Y nada, más que agradecerle, no me alcanzan las palabras, porque Marco, desde chiquita, lo primero que me enseñó es hacer el lanzamiento de gola y después, bueno, con el tiempo, el disco. Así que agradecerle, nada más.